Este es el primer grupo de este verano que se va a Mar del Plata, a la ciudad feliz, así que muy contentos porque hace ya 15 años que el IPS brinda este servicio de diferentes tours turísticos, así que disfrutando con la gente muy entusiasmada, muy contenta y nosotros también porque al brindar este servicio tan importante, estos descuentos tan lindos para hacer turismo, conocer diferentes ciudades de la Argentina y pasar momentos gratos es realmente agradable para esta institución y además en épocas difíciles, en épocas que hoy por hoy con esto del 30% cuesta mucho salir al exterior, entonces el turismo interno está en auge y qué más lindo que conocer una ciudad tan pero tan linda como Mar del Plata. Y cuéntenos, ¿qué otros viajes se están preparando? ¿Cuáles son las expectativas para su gestión? Hoy arranca una serie de muchos viajes, cada jueves vamos a estar acá porque vamos a despedir diferentes grupos de personas, ¿no es cierto? Así que tenemos muchísimos viajes de acá en adelante, hoy es el primero de la temporada, hoy viaja todo un colectivo, 56 pasajeros, ya el jueves que viene tenemos dos colectivos y bueno, con todos los destinos turísticos que tiene el instituto, hoy nos toca Mar del Plata.